Yo me fui ya desde que nací, en el mundo de dentro de mi mamá, yo no lo he visto pero he estado allí. He comprobado que su amor es real, por su gratitud. Y si quiere que se vea nadie, por siempre es su amor. Te daré lo mejor de mi ser, porque Él me creó. Soy un anillo del Señor, Él me cuida con su amor, siempre está conmigo como un ángel protector. Dios me cuida desde que nací, en el mundo de dentro de mi mamá, yo no lo he visto pero he estado allí. He comprobado que su amor es real, por su gratitud. Y viviré, seré, andaré por siempre en su amor, le daré lo mejor de mi ser, porque Él me creó. Soy un niño del Señor, Él me cuida con su amor, siempre está conmigo como un ángel protector. Siempre está conmigo como un ángel protector.